En el capítulo anterior, yo soy Beto Pasillas. Por cinco días estaré probando productos de colegas youtubers. Mezcal Alerón. Casi todo el mundo conoce a los polinesios. Costó 40 pesos. Rey Palom. Luisito comunica, hoy vamos a probar tu ropa. Rey Palom. Oye, me gusta mucho. No llega nada si sí les gusta. Wow, me rasuré. Me rasuré. No muy cañón. Estoy rasurado. Me hace falta. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Beto Pasillas. Él es Tomás. Ella es Conchita. Hoy soy el chico naranja. Me rasuré y también me quiero cortar el pelo. Ando pensándolo todavía. Pensé que no, pero ahorita que me estoy viendo, creo que sí. Oye, quiero darte un hack. Un life hack. Un hack de vida. Tiene que ver con los anillos. En la de ayer me acompañaste a comprar unas macetas. Y también a comprar ese sombrero de allá arriba. Y bueno, también compré estos anillos. De hecho, ya tengo estos. Pero, ¿qué les ha pasado? Que con el tiempo, como que se les cae el color dorado, hacen que mi video se ponga verde. Este es un hack de vida. Yo les pongo, cuando son nuevos, esta cosa. Esmalte transparente. Y hace que dure un poco más esto. Solo un poco más. No mucho, pero bueno. Es un hack. Con cuidado, porque no queremos manchar todo, todas nuestras cosas. Y ya. Nomás se lo pones así. Le tienes que quitar eso negro también, pero pues no se lo he quitado porque no veo aquí las tijeras. Pero bueno. También por aquí adentro. Es importante para que no te manche de verde. Hack de vida. Es todo. El punto de todo esto es evitar que a este anillo, así como lo estás viendo, le suceda esto. Bueno, Juan, ni se ve la diferencia. Pero neta, sí hay diferencia. Está todo feo ahí ese. Y este está nuevo. Y así es como acabo de cambiar tu vida. Y la de tu familia. Y la de tus anillos. También la tuya, Conchita. Sentada. Manita. Eso. Muy bien. Ok. Ahora sí ya. Es momento de empezar por lo que viniste al video. El recetario de Gris Verduzco, alias Mis Pastelitos. Ok. Gris ya es una persona, pues, que ha salido mucho en este canal. Ya hemos hecho como dos o tres días siguiendo. Ah, no, esto está. Oh, wow. ¿Qué? ¿Una gorra o qué? No sé que sí. No lo está hablando a nadie. A la ventana. A mí mismo. ¿Qué opinas de la gorra? ¿Con gorra o sin gorra? Se me hace que con gorra. ¿No has pensado que a lo mejor si Charlie, esposo de Gris, se pintara el pelo de verde, se parecerían a estos monitos de caricatura que se llaman Cosmo y Wanda? De verdad es describirle a Charlie que se pinte el pelo verde. El recetario de Mis Pastelitos. Este lo compré cuando hice el video de comprando libros de YouTubers. Y pues así es. Ya hemos seguido tú y yo recetas de Mis Pastelitos, pero nunca del recetario. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Es un producto de una YouTuber, un recetario. Sigámoslo. A lo mejor podemos hacer esas galletas deliciosas. O esos... ¿Cómo se llamaban? ¿Por qué se me dan todos los nombres? ¿Qué onda? Por si nunca has visto el recetario de Gris, déjame te lo enseño. Está muy colorido. Uf, pay de limón. Espero que todo esté muy fácil. Pay de moca. No, hombre, ¿qué onda con esto? Pay de plátano, mi favorito. No, hombre, ok. Wow, no, no. Esto no, no, no. Oh, ya ni he hecho esto. ¿Puedo hacer esto? Cupcakes, emojis. Popis. 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 Ok, sigamos, sigamos. Wow, esto está impresionante. ¿Viste esas hamburguesas? Ole, está buenísimo todo esto. ¿Cuál haré? No tengo idea. Pero todos estos se ven buenísimos. Como yo soy muy malo cocinando, creo que voy a elegir uno facilón. Déjame checo cuál. Se me hizo agua la boca cuando vi esto. Wow, pastel de tres. Leches. Mira nada más esa deliciosidad. Súper jugoso. Mucha leche. Se ve fácil. Pero no, creo que este no va a ser el elegido. La verdad, ¿para qué me engaño? Este es el indicado. Cheesecake estilo Nueva York. Una de mis ciudades favoritas del mundo. Y a ver, dice, debo admitir que al igual que para mi esposo, el Charlie, este es uno de mis postres favoritos. Órale, nos encanta porque como su nombre le dice este pastel de queso, queda muy cremoso por el tipo de queso. Y con lo acidito de la salsa de fresa lo hace un postre sensacional. No se diga más. Es de los postres favoritos del buen Charlie y de la gris. Entonces, cheesecake estilo Nueva York. Hoy te voy a preparar y te voy a comer, ¿ok? Y bueno, en otras noticias, ando emocionado porque hoy llega un sillón. Hoy llega un nuevo sillón para la sala de allá. El sillón lo compré hace meses. No es broma, hace como tres meses lo compré por Amazon. Pero ya por fin llega hoy. Estoy muy emocionado. Se prepárense porque hoy va a haber pivot. Hoy va a haber pivot. Ah, sí. Ya llegó el sillón. Bueno, me gusta mucho este estilo. No sé cómo sea. No sé cómo lo hayan hecho. Espero que esté muy cool. Y yo no me aguanto las ganas. Voy por un cuchillo. Aquí está el cuchillo. Lo único que voy a hacer es cortar el plástico. ¿Y tú, Tomasito? ¿Listo, Conchita? Empecemos, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Pum! Vamos a ver. Ah, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Esta es la posición. Vamos a ver si me acalza el tiempo para moverlo para allá. Y listo. ¿Cómo es que no? Claro que sí. Ahí quedó ya el sillón. Le faltan las patas. Que debe ser esto de ahí. La verdad, no sé ni cómo se lo va a poner porque sí está pesadito. Sí está pesadito, la verdad. Pero bueno, amigos míos. Lo bueno es que aquí, por fin, este hogar cada vez está más armado. Eso es bueno, amigos míos. ¿Ok? Oye, me estaba tomando un café ahorita porque yo tomo café a cualquier hora. Y pasó lo que siempre pasa. Me manché. Porque coma o tome lo que sea, me mancho. Muy mal. Estaba estrenando esta playera. Pero bueno, me voy a cambiar, ¿ok? Y listo. Ahora sí ya bien cambiado. Limpio. Y ahora sí, voy al súper a comprar todas las cosas. Vámonos para allá. Muy bien, momento de cocinar. Pues para hacer el pie compré esto. Mi plan es quitarle esto, comérmelo después. Y pues aquí mero hacer el pie. ¿Qué opinas? Porque la neta no tengo ningún otro lugar donde ponerlo. Se ve bien, me gusta. Paso número uno. Listo. Le calienta tu horno a 160 grados. ¿Ok? Listo. Y esto ya empezó. Uy, hay que quitaré las pizzas del otro día. Una licuadora, las galletas, nuez y canela. Muy bien. Nuez, galletas y canela. Y se licúa todo esto. Y listo. Ya está. Oh, ven a ver esto. Ufa. Qué delicia. Parece churros. ¿Qué onda? Ahora voy a derretir esta barra de mantequilla sin sal. Ustedes, oigan, ¿cómo cocino yo? ¿Por qué, amigos? ¿No quiere salir esa cosa? Oh, qué la canción. Ahí está. Se va a derretir eso. Y lo vamos a echar aquí. Y con las manos lo vamos a amasar y lo vamos a pegar ahí. Qué fácil es hacer el cheesecake estilo New York. Venga, gelatina. En ti confío. Dije gelatina y no es gelatina. Es mantequilla. Qué mal. Ha llegado el gran momento de vertir la mantequilla aquí. Ufas. Muele delicioso esto. Pura grasa. Pues ya mezclé todo con un tenedor y según yo se ve cool. Ya está bien. Mira cómo me quedó esto. Se ve bien chido, ¿no? Huele delicioso. Se ve hermoso. Y va a saber perfecto. Ok, para el relleno, si está más cañona la cosa. Listo aquí. Huevos. Batidor de globo. Si no sé qué es batidor de globo es porque solamente no tengo una batidora. Entonces lo voy a hacer en una licuadora. A ver qué pasa. Espero no super mega regarla. Echamos el queso crema. Echamos el queso crema. Muy bien. Y el otro queso crema aquí. Una taza de azúcar. A su mecha. Guau. No creo que esto vaya a funcionar en la licuadora. Ya sea mi suerte. Creo que sí se va a poder. Creo, creo. Con paciencia. Se está quemando mi licuadora. Madre, se está quemando. Oye, sí se hizo. O sea, la neta. Sí se hizo. Mira nomás ahí. Lo estoy poniendo aquí para que se haga paso. O sea, como que por partes, ¿no? Pero sí se hizo. Bien. Perdón. No te voy a volver a lastimar, ¿ok? Se hizo. Perfecto. Ahora sí. Lo que sigue. Cuatro huevos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No creo que quepa aquí todo, ¿eh? El jugo de dos limones. Pum. 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 Y pum. Esencia de vainilla. Pum. Y un poquito de crema. Ah, su mauser. Neta, esto no va a cerrar. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Eh, bueno. Se está cargando un poco de huevo. Espero que no explote esto. ¿Explotará? ¿No explotará? Acompáñame a saberlo. Tres. Dos. Uno. Venga. Muy bien. ¿Por ahí quiere salir ya? Vamos a echarlo ya. Ufas. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Jamás el humano haya visto una belleza como esta. ¡Wow! Y sobró todo esto, ¿eh? Ya metí esto al horno. Y va a estar por una hora con treinta minutos. ¿Ok? Adiós. Hornéate bien. No hagas desastres porque luego voy a tener que limpiar ahí abajo. No hagas desastres, por favor. Adiós, hijo mío. ¿Escuchas eso? Eso. Eso. Significa que ya está el pie. Tiempo ya se acabó. Luz. ¡Oh, su! ¡Wow! No manches. Es el pie más perfecto del mundo. ¡Ufas! Nada te pases. ¡Uf! Bueno, hay que dejar esto que se enfríe un rato. Y luego le ponemos la fresa de arriba, ¿va? Después de enfriarlo en el congelador por tres horas o en el refrigerador por mínimo seis horas. ¿Qué? Yo me lo quiero comer ya. ¿Cuándo con eso? Bueno, voy a dejar aquí que se ponga en temperatura ambiente y pues lo meto ahí, en el congelador. Muy bien. Amiguitos, han pasado ochenta años. No, te creas. Han pasado tres horas. Y mira nada más cómo está nuestro pie. Más perfecto no se podría, Conchita. ¿Verdad que no? Esa colita está diciendo que no. Pero sí. Está delicioso. Debo decir que al menos hasta ahorita la receta ha sido bastante sencilla. Media taza de azúcar. Tres tazas de fresas congeladas. ¡Ufa! Una, dos. Y la tercera no va a caber por ahora. Y esto me tiene un poco confundido, la verdad. Dice una cucharada de maicena y luego también una cucharada de maicena. ¿Qué onda? No entiendo. O sea, son dos cucharadas. Una de 10 gramos y una de 40 gramos. O una de 50 gramos. No entiendo nada. Puro un limón. A ver, a ver, con la manita, hombre. Y pues la cucharada de maicena con esta. ¿Será esto mucho? ¿Será poco? ¿Será más o menos? Y a la de una. A la de dos. Y a la de tres. Pues se logró. Se logró, miren nomás. El smoothie de fresa. Claro que sí. Me hice un café porque café siempre se toma en este cuerpo. Hay que meterlo a fuego medio unos minutos para que hierva. Entonces lo voy a echar ahí. Nos sale. Ahí va. Ahí va la nieve. Pues ya está la nievecita. Ahí a fuego medio. A ver qué pasa. Se supone que tiene que hervir más o menos. Que no dejemos que se pegue. Y lo vamos a echar luego, creo. Espero, no sé. Ok, esto ya está superviviendo. Mira nomás cómo se retuerce. Está vivo. Parece una salsa de tomate. Dice que no deje de mediarle aquí para que no se pegue. Yo creo que ya estuvo bueno. Parece una mermelada. Nunca he hecho mermelada. Debería ser mermelada algún día. Ha llegado el momento, amigos míos, de la verdad. Espero no haya sido muy impaciente. Espero que realmente sí sea tiempo ya. Voy a echar esto. A ver, para que veas, para que veas. Ufas. Ándale, pues sí sigue saliendo humito. Vamos a esparcirlo un poco. No sé ni cuánto debe de ser. A ver, a ver, a ver. Venga, muy bien, eh. Wow. ¿Habías visto alguna vez un pie tan perfecto como este? Ese es el rojo que quiero. Lo voy a meter otra vez al congelador. Pues lo voy a dejar aquí un rato. Nomás. Para ver qué pasa. Está muy cansado. Si como quiera, quieren estar aquí. Quieren estar aquí junto a mí, siempre. Ok, no sé si ya esté, pero es que ya es muy tarde. Son las 11.15 de la noche. Esto ya tiene que estar. Estés o no estés, yo ya te voy a comer. Ufas. Órale, wow. Perfecto. Muy perfecto. Ay, ¿quieres, conchi? Ándale. El fino. Por la mitad, un triangulito. Ufas. Mira nomás esta belleza. No, hombre. Mira nomás esto. Wow. Hacer postres nunca había sido tan fácil. Tienes toda la razón, Gris. Nunca había sido tan fácil. No lo puedo creer. Wow. O sea, esto está muy, muy perfecto. Mmm. Ole muy bien. Galleta, relleno y fresa. Wow. ¿Qué onda? ¿Yo hice esto? Yo y mis manos hicieron esto. No lo puedo creer. Esto está muy bueno. Realmente está muy bueno. Basta de comprar pasteles. Yo los voy a hacer. Los voy a ir a las reuniones y fiestas cuando se pueda. Hoy puse a prueba el recetario de mis pastelitos tal cual. Jamás ha sido tan fácil de hacer postres. Te lo recomiendo mucho. Es un buen recetario. Ahora sí, ya me siento listo. Ya tengo la confianza para hacer esto. Unos emojis de popó. Este fue el fin de este video. Fue un video completamente todo el día. Wow. Hoy hicimos este cheesecake estilo Nueva York con una fresa arriba. Ufa. Delicioso. Y mañana va a ser el último día de esta serie de videos. Gracias por estar aquí. Gracias por verlos todos. Espero que hayan todos. Si es el primero que ves, chécate los tres de antes y de mañana también. Conchita y yo les decimos... Ay, estamos mucho, Conchita. Adiós. Que estén muy bien. Un abrazo. Suscríbete a este canal. Nos vemos mañana, ¿ok? Adiós. Bye, bye.